¡No llores, Baby Boy! ¡Ya pensaremos en algo! ¡Oh! ¡Hola, Pupi! ¿Qué pasó? ¡Ramón! ¡Tienes que ayudarnos! ¡A Baby Boy se le fue volando su globo! ¡Ramón! ¡Ayúdanos! ¡Ya regreso! ¡Súbete a la silla! ¡No, no alcanzo! ¡Tengo otra idea! ¡Con esta escalera deberíamos alcanzar! ¡Pupi! ¡Tú sube y yo sostengo la escalera! ¡Bueno, está bien! ¡Oh, no! ¡No, Ramón! ¡Sosténlo más fuerte! ¡Me voy a caer! ¡Oh! ¡Lo estoy intentando! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Me voy a bajar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ya sé! ¡Llamemos a Camila! ¡Camila! 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 ¿Quién grita? ¡Mmm! ¡Tal vez no nos escuchó! ¡Dómalo más fuerte! ¡Camila! ¡Guau, chicos! ¿Qué pasó? ¿Por qué gritan así? ¡Oh, Camila! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡El globo de Baby Boy se fue volando! ¡Y no lo podemos alcanzar! ¡Mmm! ¿Y por qué no inflan uno nuevo? ¡Ah! ¡No! ¡No se puede otro globo! ¡Baby Boy quiere exactamente ese! ¡Mmm! ¡Y yo tampoco puedo alcanzarlo! ¡Pero yo sé quién puede ayudarnos! ¡Guau, Camila! ¿Y eso qué es? Esto es polvo mágico. Con su ayuda podemos llamar al Hada Wings. ¡Hola! ¿Necesitas mi ayuda? ¡Hola, Hada Wings! ¿Nos ayudas a bajar el globo que está atorado en el candelabro? ¡Bueno! ¡Oh, gracias, Hada Wings! ¡Con placer ayudarlos! ¡Chao! ¡Chao! Baby Boy, aquí está tu globo. Y para que el globo no se vuelva a ir, te lo vamos a amarrar a la manito. ¡Yay! ¡Lo logramos! ¡Gracias, Camila! De nada, chicos. Y ustedes, escriban en los comentarios, ¿les gustan los globos? ¿Cuál es su color favorito? ¡Chao!